Derechito al vicio, somos RCCCine, y en esta ocasión vamos a contarte cómo termina el manga de Demon Slayers. La serie de manga publicada por Ibrea Argentina en su toma número 23, vamos a ver el final de Kimetsu no Yaiba. Así que esto es un enorme aviso de spoilers para aquellos que están disfrutando del anime como nosotros o que recién están viendo las películas. Por favor, no veas este video, dale un mega like y pasate al siguiente. Claro que sí, pero bueno, después de este aviso de spoilers, vamos a ver entonces cómo es que termina la historia de nuestro buenísimo de Tanjiro, que no es un jugo tan, y la buena de Nezuko, que no es un jugo suco, claro que sí. Pero este video no hubiese sido otro de ustedes si no fuese por nuestros, oficiantes de siempre, nuestros buenos amigos de Pepa Strepin, Pepa Strepin de Membrillo, para acompañar tu café en tus mañanas o tus tardes, de puro matecito, claro que sí. Y por nuestros amigos del túnel del cómic. Recuerden que todo el vicio y toda la serie completa, por ejemplo, de Demon Slayer, puedes ir a completarla en Ramos Mejía, una sola cuadrita de la estación, claro que sí. Y todos los mangas vienen con una promoción en la que vos podés ir acumulando puntitos para tener más mangas, para tener un manga gratis el día de tu cumpleaños. Y las postales, las postales semanales, que en esta ocasión no teníamos una postal de Demon Slayer, porque no es una novedad de la semana, pero sí teníamos una de nuestra buenísima Fantasmita Zuna, que no conseguimos la semana pasada, pero ahora sí los tenemos disponibles para escribirles a nuestras tías, a nuestros abuelos, o a cualquiera que sepa escribir Fantasmanoide. Y los pines, tenés pines también, copados para coleccionar, por ejemplo, este de Dragonite que está volando en Nolair, es el número 149 de la Pokédex Nacional de Canto de Pokémon. Y mirá lo que es ese póster, wow, ese póster de los héroes de Kimetsu nos lleva. Pero ahora sí, adentrémonos en la historia, en la historia de Nezuko y de Tanjiro. Tanjiro, un joven que se la pasaba vendiendo carbón para poder sobrevivir con su familia en las montañas, se encuentra en una tarde trágica con, miren lo que es, mientras tanto vemos lo que es la portada, que es hermosísimo, los dos felices, juntitos. Se la pasaba recogiendo carbón para poder saciar el hambre de su familia, que era una familia humilde, pero muy feliz. Sin embargo, una noche trágica, iba a ser atacado toda su familia por unos demonios, que iban a matarlos a todos, pero iban a dejar viva sin querer a la hermanita, quien se iba a transformar en un demonio por culpa de sus heridas. Sin embargo, él iba a recorrer todo un camino para poder encontrar una cura, para salvar a su hermana y poder vengarse también de quien les hizo eso. Es así que se iba a convertir en un Demon Slayer, en un cazador de demonios. Sin embargo, para eso va a tener que entrenar, para eso va a tener que luchar junto con su hermanita contra los súbditos de este demonio original que los atacó, las nueve lunas. Mirá lo que es la portada interna, en la portada interna tenemos un dibujo más al estilo así, boceteado, pero los vemos a los cuatro felices, no solamente a Tanjiro, sino también a sus amiguitos. Y del otro lado, bueno, este patrón de gozos es un patrón muy lindo, muy hermoso, con el sol naciente, acá lo tenemos con el yaverín. Acá lo tenemos el yaverín que tenía el primer cazador original, era el primer cazador original. Pero bueno, ya vimos lo que es la portada, ya vimos lo que es la contraportada, hermoso, tan como, claro que sí, vamos a adentrarnos en la historia. En la última batalla, en la batalla final, contra Musan, contra, bueno, acá tenemos los personajes que nos presentan. Tenemos acá a Tanjiro con su historia, la hermanita Nezuko que al final, al final, después pudo controlar su poder demoniaco. Después pudo soportar la luz del sol, por lo que el vampiro original fue a buscarla, para poder tener su cuerpo, su sangre, para poder tener la capacidad, al fin, de poder estar bajo la luz del sol, que eso destruya a los demonios, inicialmente. Pero también le iban a curar, y le iban a ser humana a nuestra Nezuko. Entonces en esta batalla final tenemos a Zenitsu, que siempre está tirándole onda, a Inosuke, que siempre está con esa cabeza de jabalí ahí, ocultando sus sentimientos de forma graciosa. Tenemos a Giju, el primer Demon Slayer que se cruzó Tanjiro y Nezuko, el que le perdonó la vida a Nezuko al ver que ésta le se aferraba fielmente a su hermano, a pesar de ser un demonio. Tenemos a Obanai, el de la serpiente, tenemos a Sanemi, que estaba re loquillo, y tenemos al bueno de Yomei, que es grandotote. Pero bueno, Musan, Musan lo fue a atacar directamente a todos ellos. Yushiro, acá Yushiro pobrecito está sufriendo porque su ama estuvo siendo atacada. Y tenemos a Mitsuki. Su ama se había transformado en un demonio, pero en vez de volverse carnívora como los demás, decidió buscar una cura para él y una cura para los demonios con la sangre de Nezuko. Y después tenemos a la buenísima, a la pobrecita de Kanrochi, ahí que también se unió a la batalla final, que ustedes la habrán visto en la última temporada de anime. Pero bueno, comencemos acá, vamos a ver que Musan, al ser todopoderoso, al atacarlos con de todo, es debilitado con algunos brebajes. Es debilitado para que todos los ataques de los Demon Slayers empiecen a causarle algo de daño. Aquella que estuvo trabajando todo este tiempo, no solamente en una cura contra los demonios, también logró hacer este veneno para poder debilitarlo y así vencerlo. Entonces se empiezan los ataques con de todo, mirá, ataque de trueno, pero están todos ya casi hechos bolsas. A Tanjiro lo dejan en el piso ahí, todo lastimado, se le está quemando el rostro directamente. Y con la sangre, con la sangre demoníaca que le ataca a él, mirá los colmillos que tiene. Lo deja todo espasmeado en el piso, no puede ni siquiera moverse. Entonces, espasmo que te espasmo, lo demás, empiezan a contraatacar a Musan. Le tiran acá una técnica de respiración de bestia, cuarto colmillos, desgarrar y triturar, hacen lo posible. Mirá lo pobrecito, está hecho bolsa, está hecho bolsa. Y continúan los ataques, porque la luz del sol, el amanecer que tanto esperan para poder quemarlo por completo, recién aparecerá en 25 minutos. Estos son 25 minutos eternos de puras peleas. Todos los que están disponibles tienen que luchar, todos los que puedan levantarse tienen que pelear. Acá, bueno, acá nos habla un poquito sobre la historia de Musan. Vemos acá a las hermanitas, a las hermanitas del primer dojo, las de las enfermerías que siempre las estaban cuidando a ellos. Vemos acá al papá del pilar que perdió su vida en la primera batalla contra las nueve lunas. Y continúa la lucha, le tiran acá la técnica del dios del trueno en llamas, la séptima postura. Le tiran también otra de respiración de bestia, le belearon sus poderes con de todo. Todo le tiran los cortes demenciales del Quilto Colmillo. Está buenísimo, está buenardo. Y me gustan mucho los efectos del manga que después en el anime, bueno, después en el anime explotan con de todo, con una calidad tremendísima. Pero bueno, Tanjiro logra levantarse clavándose una espada para poder contrarrestar los espasmos de la sangre demoníaca de Musan. Y acá, acá vamos a ver entonces cómo continúan las batallas, recordando los movimientos de su abuelo. Porque ya, mira, se destrozó la pierna. Se destrozó la pierna, pero tiene que dar ese último empujón para llegar a causarle algo de daño. Y Tanjiro utiliza técnicas del sol poniente. Y, mira, fuego contra fuego, básicamente. Es tremendísimo. Una estocada girasol que lo estoquea contra la pared. Pero, mientras salen los rayos del sol, este empieza a mandibulear, le empieza a morderlo para acabarlo al pobre Tanjiro. Pero este lo tiene que retener contra la pared para que el sol lo queme con de todo. Y acá la vemos una Nezuko, pobrecita, toda preocupada, boceteada. Y en el capítulo Amanecer Milenario, están todos esperando. Esa última batalla, esa última derrota, ese último demonio por destruir, el original, el que iba a hacer que todo acabe. Tanjiro pierde, pierde su brazo en este ataque. Pero tiene que seguir enfundando. Acá tenemos la empuñadura, por ejemplo. Oh, la empuñadura que está utilizando es especial, ya van a ver por qué. Pero, tiene que resistir. Tiene que resistir, y acá vemos el espíritu de los demás, tratando de darle fuerza. Pero, Musan, para poder zafar del sol, para poder protegerse, se infla en forma de bebé. En forma de bebé demoníaco. Lo vemos acá, inflarse en forma de bebé, tratando de escurrirse, de escaparse, buscando una sombra. Entonces piden desesperados que traten de detenerlos. Vienen acá los diferentes guerreros, acá, ocultos, tratando de tirarle un colectivo encima. Tratando de parar para que no se vaya a las sombras. Tienen que quedarse en plena calle. Y los demás, los demás pilares que todavía se guían con vida, saltan a la acción. Logran tirarle un par de posturas, impiden que se meta bajo tierra directamente. Está acá llorando en forma de demoníaca gigantesca. Es tremendísimo. Y ahí aparecen de nuevo las últimas técnicas para poder eliminarlo. Mientras se va destruyendo en forma de bebé. Y acá vemos, pobrecita, como también se destruye a la par. Pero bueno, vemos entonces el capítulo, el precio de la victoria. Donde Musan se destruye con de todo. Vemos esta imagen con todos los que lucharon en esta última batalla. ¡Claro que sí! Y están todos llorando. Llorando de alegría, llorando de tristeza. Llorando de todas las pérdidas, de todos los años, de todos los siglos que les costó luchar para vencerlo. Y este se destruye. Todos gritan de felicidad mientras los heridos siguen en el campo. Y rápidamente llaman a la acción para poder levantarlos y curarlos. Algunos, por ejemplo, ya saben que se están por morir. Himejima le pide su última voluntad. Que vaya y ayuden a los más jóvenes. Mientras, mientras recuerda a todos aquellos que estuvieron con él. A todos los que aprendieron de él como un maestro. Pero, pero sí, se va a tener que ir. Nuestro Himejima se tiene que ir. Por otro lado, por otro lado vamos a ver que Kanroji también quedó gravemente lastimada. Pero al menos se quedó al ladito de Iguro. ¿Quién también va a morir? Pero ambos logran confesar sus sentimientos. Lo bien que la pasaron juntos. Cómo han vivido muy felices. Y cómo desean, cómo desearían que en otra vida pudiesen ser pareja. Pueden ser su esposa. Que tanto ella deseaba ser querida por alguien más y poder casarse. Y del otro lado, vamos a ver que Genia y todos los demás. Lo están esperando en el más allá. Él quiere ir. Quiere estar con su madre. Quiere estar con sus hermanos. Pero su padre, el espíritu de su padre se lo impide y logra levantarse. Logra revivir. Logra seguir con vida. A pesar de todas las heridas. Por otro lado, Zenitsu está también todo lastimadito. Pensando en su esposa, Nezuko. Siempre tirándole onda incluso en el final. Pero, cuando van a ver a nuestro Tanjiro. Ven que está inmóvil. Sin ningún latido. Y sin el brazo. Totalmente muerto. Y acá este se va a lamentar. Porque dice, cómo puede ser que no lo protegí. Cómo puede ser que no logré salvarlo. Al más buenito de todos. Y Nezuko también está triste ahí. A punto de llorar. Yendo a buscar a su hermanito. Sin embargo, ya vamos a ver qué sucederá. En el capítulo del Rey de los Demonios. Nos cuenta acá un poquito la historia de Musan. Cómo es que vivió. Cómo es que nació ya. Con el designio de morirse. Casi lo iban a enterrar hasta que pudo llorar. Y salvar su vida de esa forma. Pero ya nació con ciertas enfermedades. Necesitaba tratamiento. Y es así como iba a buscar esta fórmula de la inmortalidad. Para poder ser feliz. Sin embargo, se transformaría en un demonio. Y esa emoción. Ese sentimiento de soledad. Ese sentimiento de ser único. Y diferente a los demás. Lo que debería transmitir en nuestro Tanjiro. Le iba a confiar todos sus sentimientos. Y todo su odio. Y todos sus años. Estando solo. A Tanjiro. Con la posibilidad de que Tanjiro pueda volverse un demonio. Que sobrevivió a la luz del sol. Al igual que lo hizo su hermana Nezuko. Ya que tienen el mismo ADN. Y es así como antes de matarlo. Antes de volverse un bebé gigante. Le transfirió su sangre y sus genes. Y Tanjiro recupera acá el brazo de forma demoníaca. Abre los ojos. Y empieza a atacarlos a los demás. Se ha transformado en un demonio. Y casi mata. Casi mata a nuestra guerrera Tituna. Claro que sí. No. Purecita. Pero entonces comienzan el ataque. Y le dicen. Salgan todos atrás. Tanjiro. Está locazo. Está loquito. Tenemos que detenerlo. ¿No? Tanjiro. Tanjiro. Por favor. Si vas a morir. Morí como un humano. Le dicen. De forma desgarradora. Sus amigos. Su primer maestro. Todos tienen que detener a Tanjiro. Que ahora se ha transformado en un demoníaco. En el rey de los demonios. Aquel que puede sobrevivir a la luz del sol. Y Nezuko salta encima. Para detenerlo. Acá es mordida. Purecita. Por Tanjiro. Pero Nezuko salta a detenerlo. De la misma forma que Tanjiro. La había detenido la primera vez. Que ella se transformó en un demonio. Y él trata de tirar sus poderes lejos de ella. Se desata con de todo. Pero se empieza a transformar. Más y más en un demonio. Nezuko no lo puede detener. No lo puede detener. Empieza a tirar. Mirá lo que es esto. La transformación que está teniendo. Súper poderosa. Entonces lo quieren detener. Lo tienen que destruir. Pero Nezuko. Ahí arriesga. Mirá. Se lastima la mano y todo. Para poder salvar a su hermanito. Para que recupere el conocimiento. Y es así. Como Kanae. Se acerca de a poquito. Y tiene acá un flashback. De cómo es que lograron hacer. Una última fórmula. Para transformar a un humano. O un demonio en un humano. Para poder recuperarlo. Pero que como ya lo habían hecho anteriormente. Esa fórmula. Esa fórmula no hacía falta. Y Kanae se va a acercar con de todo. Para poder aplicarse. La pobrecita. Acá tiene el ojo lastimado. Tras la batalla contra Musan. Para poder aplicarse la Tanjiro. Al bueno de Tanjiro. Y es así como se la clava. Es así como logra. Pasar sus defensas. E ir curándolo. Pero. La cura no solamente física. La cura también tiene que ser. Del alma. Tiene que ser mental. Y es así como vemos que Tanjiro. Está atrapado. En la oscuridad. En esta forma demoníaca. Que le dio. Que le dio Musan. Donde le habla de la desesperación. De los tristes días del pasado. Que desaparecen. Que no se tiene que aferrar a ese pasado. Que él tiene que seguir adelante. Que se tiene que transformar. En algo superior. Pero. El alma de los demás. Los que lucharon. Su familia juntas. Lo empujan para que salga adelante. Para que no se muera. Para que no caiga en la oscuridad. Pero este solamente quiere que herede su poder. Herede su forma. Herede su desesperación. Su soledad. Pero es el espíritu de los demás. Es todo por lo que lucharon juntos. Lo que hacen que él pueda seguir adelante. Y poder recuperar su cuerpo. Acá siguiente. Las flores de Glacimia. Que son las que hacen. Las que sirven para hacer estas curas. Contra los demonios. Y no solo. Todo este diálogo. Que estamos viendo. Todo este diálogo que vemos. Son palabras de Musan. Para tratar de convencerlo. Para decirle que está solo. Para decirle. Como es que podés vivir. Mientras los demás murieron. Como podés sentirte así. Ellos te dirían que te rindas. Todo esto. No sirve nada. Porque él siente. El apoyo de los demás. La búsqueda de los demás. Que hacen que él pueda recuperarse. Acá los tenemos a todos. A todos alrededor de él. A todos que esperaban que pudiese. Volver a la normalidad. Y claro que sí. Nezuko también. Entonces ahí. En lágrimas de felicidad. Logran. Logran no solamente vencer a Musan. Sino. Recuperarse. Y estar los dos juntitos de nuevo. Y continuamos con el capítulo. De un mundo sin demonios. Ya pasaron tres meses. En la residencia mariposa. A otra cosa. Se siguen recordando aquellos. Que cayeron en la última batalla. En esta lucha interminable. Contra los demonios. Pero. Tanjiro se está mejorando. Se está recuperando. En camita. Nezuko siempre le. Farlotea con de todo. Para que se sienta mejor. Y no se bajonee. Lo van a visitar. Le hablan del milagro que tuvo. De la lucha que hicieron. Del enorme esfuerzo que hicieron. Pero ya se larga. No se vuelven a ver más. Yujido se va para siempre. Y por otro lado. Se pregunta. Que sucedió con los demás. Vamos a ver que Sanemi. Gishu. Se encuentran acá. En una reunión. Para poder terminar. La liga de. La liga digo. Para poder terminar. La asociación de Demon Slayers. La familia Uyashiki. Se despide de ellos. Le agradecen por su lucha. Y ellos a la vez. También le agradecen. Que si no hubiese sido por ellos. No existiría la organización. El escuadrón. No hubiese vencido a Musan. Y todo eso. No se hubiese logrado. Entonces. De la nada. Claro que sí. Vienen más visitas. Las waifus. Las waifulinas. Del tipo del segundo arco. Saltan encima. Se pegan con de todo. Están recontra alegres. Claro que sí. Pero las visitas. Nos traen esa. O sea. Son alegres. Pero de una forma. Agridulce. Vienen a visitarlos. También los de la aldea. De los herreros. Claro que sí. Vienen a visitarlos. También el resto de los ninjas. Llenan toda la. Llenan toda la habitación. Y de esto. Se queja mucho Zenitsu. Vamos a ver también. Que el buen ardo. El buen ardo. De nuestro jabalí. Va a buscar comida. En la. Va a buscar comida. Así. A hurtadillas. Es retierno. Mientras lo regañan. Lo regañan. Y esto. A él le gusta mucho. Porque le regañan. Y le dan comidita. A quien le gusta eso. Y él ya está feliz. Por otro lado. Nuestro tanjero. También va a verla. Acá no. Que se está recuperando. De la vista. De a poquito. Ven el árbol. El árbol de Jillo. Que está floreciendo. Con de todo. Y la ve de una forma tierna. Y linda. A nuestra. Wow. Mirá. Está con la serpiente. Está con la serpiente. De Kaburamaru. Claro que sí. La serpiente Kaburamaru. Chiquitita. Lo conoce ya. A nuestra Tanjiro. Y acá también. Vemos un cruce. Entre nuestra Nezuko. Nezuko se vuelve a cruzar. Con el mismo que casi la mata. La primera vez que lo vio. No sé si recuerdan. En el primer encuentro. De los pilares. Y todo lo demás. También es alegría. Y tristeza. Porque. Se reencuentran. Todos los que están. Van a salvo. Y nuestra Tanjiro. Y nuestro Nezuko. Se van a su casita. A vivir con su abuelo. El abuelo que no murió. En ese ataque. De los padres. Y de la familia de Nezuko. Le rinden honores. A todas las tumbas. Y cuando terminan. De rendirles los honores. Se van para su casita. Sin embargo. Ahí sienten. Como toda su familia. Los están esperando. Y lloran. Lloran por todo lo que han pasado. Lloran por haber. Vuelto a casa. Y haberlos vengado. Al fin. Y en la casa. Una vez que están todos juntos. La casa fue reparada. Por todos sus amigos. Ellos reciben acá. Por ejemplo. Las palabras de despedida. Los testamentos. De los pilares. Antes de la batalla. Y logran vivir felizmente. Logran vivir felizmente. Mientras vemos acá. Un vistazo al futuro. Y es acá donde vemos. El último capítulo. De Kimetsu no Shaiba. Acá por ejemplo. Le están contando. Cómo son las tumbas. Porque nunca había visto. Una tumba. El bueno de Inosuke. Y en el futuro. Vemos diferentes personajes. Como Kanata Kamado. De 14 años. Y Sumihiko Kamado. De 15 años. Que se están por ir al colegio. Dos hermanitos normales. En la actualidad. Que se van al colegio. En la familia Kamado. Acá por ejemplo. El chavo Nardo. Nos cuenta. Cómo es que su abuela. Le hablaba. Le hablaba sobre historias. De demonios leyes. Historias de cazadores. De demonios de la antigüedad. Que gracias a ellos. Pudieron vivir todos en felicidad. Sin ningún problema. Sin que hayan. Hay vampiros jijis. Por todos lados. Sin embargo. Él cree. Mientras que su hermano mayor. No le cree. Su hermano no le cree. Y tras esas historias. Vamos a ver. Otros personajes. Por ejemplo. En Tokio. Nos encontramos con. Yoshiteru Agatsuma. Que por lo visto. Por lo visto. Acá. Acá. Acá se volvió el hermano. El hermano de Nezuko. Nezuko. Estouko Agatsuma. Claro que sí. Porque son reencarnaciones. Lo que estamos viendo. De los protagonistas. De los personajes. De la serie. De toda la serie. Pero. Años más tarde. Al final. Todos ellos. Todos sus espíritus. Pudieron vivir. En un mundo de paz. En un mundo sin problemitas. Mientras acá. Hace parkour. Para ir al colegio. Corriendo. Vemos que algunos. Se volvieron policías. Otros son pibardos. Los que sobrevivieron. Son pibardos. Que están coleccionando. Figuritas. Y vemos por ejemplo. Acá que el Yujiro. Siguió viviendo como un demonio. Pero pintando. Pintando a su amada. Volviéndose un artista misterioso. Al cual nadie. Ni siquiera la prensa. Lo puede ver. Bastante copadiño. Acá vemos que Sumihiko. Sí. Sumihiko. Y Toshuro. Se volvieron mejores amigos. Del colegio. Claro que sí. Los policías. Los siguen así. Barriendo con de todo. Lo vemos acá. Con cara de masacre. Mitiéndose al colegio. Y al final. En la casa de Toshuro. Vemos que la mamá. Todavía conserva. Por ejemplo. Acá vemos el dije. El dije de cazador. Y la foto. De todos aquellos que pelearon. Para poder vencer a Musan. Todos juntitos. Y felices. Todos ellos pudieron tener entonces. Descendencias. Que hasta la actualidad. Siguen con vida. Vemos acá. Un poquito del resumen. De la historia de todos ellos. De Sumihiko. De su hermano Kanata. De Toko. De Yoshiteru. Y vos al ver. A los personajes. Ya te das cuenta. Por ejemplo. Que entonces. Tanjiro. Terminó saliendo. Entonces con Kanae. Claro que sí. Vemos entonces. Que al final. Nezuko se rindió. Y salió con. Salió con el pibe. Con el pibe pajas. Pero sí. Se rindieron. Y salieron y salieron juntitos. Y salieron juntitos. No. 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 Nadie quería eso. Ya hay que cancelar el manga. No. Mentira. Pero sí. Y vemos que el resto. Además también. También. También tuvieron super descendencias. Incluso Kotetsu. Kotetsu también tuvo descendencias. Así que vemos imágenes de felicidad. De todos aquellos que pudieron sobrevivir. Acá están esos dos juntitos. Con los ojos rojitos. Todos felices. Pero. 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 Después de esto. Hay palabras. Palabras hermosas. A ver si podemos recrearlas. Haber nacido es una bendición. Por favor. Nunca olvides sonreír. Cuando lloras. La tristeza es inaguantable. No mires hacia atrás con remordimiento. Simplemente. Recordá que nosotros estuvimos ahí. Que luchamos juntos. Que reímos juntos. Como hermanos. Como padres. E hijos. Sentí el orgullo en tu pecha. Porque haberte conocido fue la mayor de las suertes. Y me hizo feliz. Tu existencia me salvó. Porque disipaste toda mi soledad. Cuando pienso en vos. Una fuerza ardiente brota desde lo más profundo de mi ser. De haber sido posible. Habría querido vivir a tu lado. Eso era lo que todos deseábamos en primer lugar. Pero teníamos que tomar una decisión. Vivir o morir. Ganar o perder. Sin embargo. Tener la posibilidad de elegir también es una fortuna. El verdadero sufrimiento es aquel que como una avalancha. Se traga a una persona en un instante. Arrebatándole toda oportunidad de elección. Solamente quería protegerte. Para mí. Tu vida pesaba más que la mía. Lo importante en cuanto a la felicidad no es que tanto dura. Espero que puedas ver lo profunda que es mi dicha. Jamás me consideré una persona infeliz. Sin rendirme. Sin escapar. Sigo creyendo. Siempre. En cada momento hicimos lo mejor que pudimos y dimos lo mejor de nosotros. Los sentimientos tan fuertes como numerosos se convirtieron en una gigantesca espada que derrotó al enemigo. Fue gracias a la unión de la fuerza de todos. De haber faltado siquiera una sola persona no habríamos podido vencer. El hecho de estar vivos es un milagro en sí mismo. Sos alguien preciado e importante. Por favor. Viví dando lo mejor de vos. Para cada uno de nuestros queridos amigos. Que últimas increíbles palabras son las que cierran entonces Demon Slayer. Acá con un saludito de Gotoge. Feliz de todos los años que pudo tener para publicar esta historia. De todo el aguante que le dieron. De todas las cartas que le escribían. Y de todos los que trabajaron con él. Una serie de 23 tomitos. Donde nos habla sobre la lucha colectiva. Sobre la batalla en conjunto. Sobre la búsqueda. La búsqueda de la felicidad de la vida. La búsqueda de un final feliz para todos. Es hermoso. Es simplemente hermoso. Y la evolución del artista en cuanto a los dibujos. Vamos a ver que se mantiene de una forma nivelada. Desde el primer tomo. Si pueden ver el primer video del primer tomo que hicimos. Hasta el final. Pero con un estilo bien marcado. Lo que más resalta de esta historia. Es que tiene dibujos simples. Con un estilo remarcadino. Bien japonés. Bien feudal. Pero con esta connotación de los colores teo pops. Que nos encantan. Las flores son una constante en toda la obra. Que tienen algunos significados copadiños. Capaz tengamos que hacer un video sobre eso. Pero lo más importante es la lucha colectiva que hay en esta historia. Andemos las pleasures. Somos ya recién. Esperamos que esto te haya informado. Esto te haya entretenido. Te haya hecho pasar el rato enfriado del café. Nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos derechito al vicio. Muchas gracias por vernos. Y comentanos debajo del video. ¿Qué te pareció el final? ¿Era lo que esperabas? ¿Querés verlo animado? ¿Estás siguiendo el anime al día de hoy? Todo eso y más te vamos a estar leyendo. Muchas gracias por seguirnos. Derechito al vicio. Siempre. No te hablas. I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me does it hurt. No, 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 no speak. I know what you're thinking. And I don't need...